como está mi youtube tenemos aquí un nuevo vídeo sobre cómo descargar minecraft así es como descargar minecraft para móvil así que vamos este a comenzar lo vamos a hacer sin intros y nada saben que ponme la intro lo primero que nada tenemos que ir a google que es donde vamos a descargar este en la aplicación que es actoide actoide a épica tiene que aparecerle y ya que machuquemos esto y presionamos lo que está arriba lo que diga el pk eso tiene que presionar ya esperen ahorita está cargando la página ya esperen pero en esta presión en descargar como yo ya lo tengo descargarlo descargado aquí está esperan dios mío es un poco lento y está bien presionando la toile bien y después de presionar el toile va a aparecer una página como esta ya pueden en buscar aplicación bien mi buscan minecraft minecraft ya está minecraft ya presionan este y ahí eligen la versión a mí me gusta la versión 2.0 ya está como ya lo tengo instalado no lo pueden abrir pero les voy a decir una cosa que a veces nos va a aparecer bueno les voy a dar un ejemplo gente este es bien gente este es el ejemplo que les estaba diciendo que es de que cuando ingresemos a minecraft este les va a aparecer en este como que no tenemos una licencia pero eso se puede resolver con la siguiente aplicación así que vamos con la siguiente aplicación que vamos a descargar bien gente la siguiente aplicación es lo que parcher y que es este y ahí es donde tenemos que parchar lo que este tenemos que este para que no salga esa línea de verificación de licencia ponemos abrir menú de parches crear archivo modificador y ponemos verificar licencia ok recompilación de archivo ahí está por favor espere y vamos a hacer una pausa hasta aquí bien a mí no me funciona porque yo ya lo tengo así que nos vamos a ver en una pausita adiós bien gente tenía que volverlo a instalar para que les muestre cómo era así que tenemos que ir a lo que parche ya minecraft abrir menú de parche modificación de parche aplicación de licencia recopilación de aplicación y ahí nos va a estar ganando así que nos vemos luego chao chao bien gente nos ha parecido esto pero esto es normal ya lo que tenemos que hacer es irnos al archivo desinstalar e instalar si ya ahora se nos van a desinstalar rápidamente esto es rápido ya siguiente ya se nos van a instalar así que vamos a esperar unos segundos bien gente ya estamos en minecraft bien gente como pueden ver está funcionando perfectamente así que espero que el video dejen estar porque si les gustó suscribirse y me quedan gracias primera vez que ven uno de mis videos activando la campanita para que no se pierdan ninguno adiós amigos youtube adiós 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 adió